Desarrollando el sistema de ecuaciones lineales, tenemos ahora un conjunto de tres ecuaciones de primer grado con tres incógnitas. Entonces, en este caso vamos a considerar problemas de este tipo. Vamos a tener ya no solamente dos ecuaciones con dos incógnitas, sino que tenemos una, dos, tres ecuaciones con tres incógnitas. Vamos a considerar el siguiente problema. Para nosotros la variable X representa el precio de un chupete. La variable Y representa el precio de un chicle y la variable Z representa el precio de un chocolate. Si sumamos el precio de un chocolate, un chocolate, un chicle y un chupete dice que se cancelan seis bolivianos. Pero si nosotros tenemos tres chupetes, cinco chicles y le restamos dos chocolates, el costo que se cancela es de siete bolivianos. Y si tenemos un chupete, le restamos dos chicles y le añadimos tres chocolates, el costo que se cancelan es de seis bolivianos. Bien, ¿cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Quiero hallar el valor del precio del chupete, el precio del chicle y el precio del chocolate en estas condiciones. Nosotros vamos a aplicar en este video el método de reducción. ¿En qué consiste este método? En principio vamos a definir, eliminar una de las variables entre la ecuación 1 y 2 y luego entre la ecuación 1 y 3. Entonces, si eliminamos la variable x entre la ecuación 1 y 2, voy a multiplicar a la ecuación 1 por el valor de menos 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto va a ser menos 3x menos 3y menos 3z igual a menos 18. Entonces, ahora la segunda ecuación es 3x más 5y menos 2z igual a 7. Vamos a sumar miembro a miembro y lo que yo tendría acá sería lo siguiente. Se reducen estos términos y esto queda en 2y menos 5z igual a menos 11. ¿Está bien? Entonces acá tenemos una nueva ecuación en dos variables. Voy a hacer lo propio para eliminar la variable x, pero ahora voy a eliminar la variable x entre la ecuación 1 y la ecuación 3. Y para ello voy a multiplicar a la ecuación 1 por menos 1. Noten que yo tengo que eliminar la variable x. Entonces esto va a ser menos x menos y menos z igual a menos 6. Y la tercera ecuación se copia tal cual. x menos 2y más 3z igual a 6. Ahora sumamos miembro a miembro. Si sumamos miembro a miembro, vamos a reducir estos dos términos y me queda menos 3y más 2z. Y noten que en este caso también se reduce esto y me queda 0. ¿Cierto? Entonces me quedaría acá una nueva ecuación en dos variables. Y lo que vamos a hacer en este momento es ahora armar un nuevo sistema de ecuaciones entre estas dos. Es decir, yo voy a tener acá 2y menos 5z igual a menos 11. Y acá voy a tener menos 3y más 2z igual a 0. Pero este para mí es un nuevo sistema de ecuaciones. Pero es un sistema de ecuaciones 2 por 2. Es decir, dos ecuaciones y dos variables. ¿Cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Podemos seguir aplicando el método de reducción o cualquier otro que se nos venga. En este caso voy a seguir aplicando el método de reducción. Y para ello voy a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar. Voy a eliminar la variable y. Entonces voy a igualar los coeficientes. A este multiplicaré por 3 y al otro lo voy a multiplicar por 2. ¿Cierto? Entonces, el resultado que voy a tener va a ser el siguiente. 3 por 2, 6y, menos 15z, igual a menos 33. Luego tengo menos 6y, más 4z, igual a 0. Y ahora sumamos miembro a miembro. Entonces, esto se va a eliminar y me queda acá menos 11z, igual a menos 33. Por tanto, z, ya tengo el valor y esto va a ser igual a menos 33 sobre menos 11. Y entonces, el valor de zeta es igual a simplemente 3. Listo, ya hemos encontrado el valor de zeta. Ahora podríamos aplicar el método de sustitución. Y podríamos decir que vamos a sustituir, sustituimos zeta igual a 3 en la ecuación. Podría utilizar la ecuación 2y, menos 5z, igual a menos 11. Y esto va a ser 2y, menos, voy a reemplazar el valor de zeta acá, 5 por 3, igual a menos 11. Esto es 2y, igual a menos 11, 5 por 3 es 15. Al otro lado voy a pasar a sumar, más 15. Por tanto, esto va a ser y igual a cuánto? Menos 11 más 15 es 4 sobre 2. Por tanto, el valor de y es igual a 2. Listo. Ya tengo el valor de zeta y tengo el valor de y. Me falta el valor de x. Entonces, ese valor de x lo podemos encontrar reemplazando en cualquiera de estas ecuaciones. Creo que la más fácil es la ecuación número 1. Entonces, voy a aplicar la ecuación número 1 que dice que es x más y más zeta igual a 6. Igual a 6. Recordemos que los valores de x, perdón, no tengo el valor de x, es lo que quiero hallar. Pues recordemos que el valor de y, y vale, ¿cuánto? Veamos, y vale 2 y zeta vale 3. Y vale 2 y zeta vale 3. Zeta vale 3. ¿Está bien? Entonces, esto es x más 2 más 3 igual a 6. Por tanto, x va a ser igual a 6 menos 5. Eso quiere decir que x vale 1 boliviano. ¿Está bien? Entonces, hemos encontrado los tres valores y lo único que nos falta ahora es hacer la verificación de que si esto es o no solución para el sistema dado. Para la verificación, sí o sí se tiene que desarrollar la verificación en las tres ecuaciones al mismo tiempo. Entonces, las tres ecuaciones originales son las siguientes. La primera es esta. Reemplacemos. No olvidemos que y vale 2, z vale 3 y x vale 1. Entonces, esto es 1 más 2 más 3. Y en este caso, evidentemente, se cumple que 6 es igual a 6. Cumple la primera ecuación. Veamos qué dice la segunda ecuación. La segunda ecuación es 3x más 5y menos 2z. Y eso dice que tiene que ser igual a 7. Veamos. 3 por 1 más 5 por 2 menos 2 por 3. ¿Será igual a 7? Veamos. Esto es 3. Esto es 10 menos 6. Y con toda seguridad que 13 menos 6 me da 7. Por tanto, también cumple la segunda ecuación. Y finalmente, la tercera ecuación nos dice que esto es x menos 2y más 3z. Eso debe de ser igual a 6. x vale 1 y este vale 2 y esto vale 3. Por tanto, esto tiene que darnos 6. Esto es 1 menos 4 más 9. 9 más 1, 10 menos 4, 6. También cumple la tercera ecuación. Por tanto, sí podemos decir que esto es solución. Y la respuesta a nuestro problema será que el chupete vale, o si ustedes quieren, cuesta, ¿no? Cuesta un boliviano. El chicle tiene un valor de 2 bolivianos. Y el chocolate tiene un valor de 3 bolivianos. Listo. Entonces, queridos jóvenes, esperemos de que haya sido comprendido el sistema de, la resolución de un sistema de 3x3.